hola qué tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y hoy vamos a tomar a tocar el tema de esta promesa al estilo populista al estilo demagógico que hizo noboa ustedes saben que el mes de marzo y abril tuvimos los apagones incluso en algunos sectores hasta 34 días sin luz y todos sabemos las pérdidas económicas que se dieron y más del malestar en general de la ciudadanía por la inutilidad y mediocridad de los gobiernos de moreno lazo y noboa y noboa al estilo populista y demagógico prometió por su mujer por su hijo por todos sus ancestros y antepasados que iba a aplicar en el mes de abril un descuento del 50 por ciento de las planillas de todo el país para así en algo compensar la esta molestia y la cifra creo que si no me equivoco era 50 millones de la cifra que iba a destinar el país el gobierno el estado para tratar de subsidiar el 50 por ciento pero sorpresa vinieron con el cuento que no era para abril si no era para mayo y la su gran sorpresa no sé su cuenta se habrán dado cuenta pero en muchas partes en muchas ciudades del país las planillas han venido demasiada alta así es bastante alta las planillas y no hay ningún descuento vamos a mostrar la captura pantalla para que ustedes vean aquí está bien lo que dice el periodista pérez sigue mintiendo daniel noboa ofreció en el mejor estilo populista reducir en un 50 por ciento el pago de las planillas de luz del mes de abril supuestamente para compensar el impacto de los apagones pero cruel en realidad las planillas llegaron con tarifas más altas así es yo he visto bastante quejas de ciudadanos en redes sociales de vecinos de que les ha llegado la planilla alto por ejemplo personas que pagan aquí en la ciudad guayaquil no por el calor por el tema del clima personas que pagan 100 dólares 120 al mes porque tienen gran parte del día los aire acondicionados prendidos es decir si más o menos una planilla 100 120 si corresponde la realidad y la sorpresa es que le ha venido este mes la planilla de 400 dólares se imaginan de 100 120 pagar le suba a 400 una persona que pagaba más o menos 40 50 de avenido 180 así 180 190 y así bastante cientos de miles de casos de que las planillas les han venido no sé en la sierra pero en la amazonía y en la costa que he visto los testimonios de ciudadanos que si les ha venido alto y no hay ningún tipo de de subsidio no hay ningún tipo de descuento porque no voy a había prometido y buró que iba a subsidiar el 50 por ciento es decir iba a pagar el 50 por ciento de las planillas por los por las molestias los apagones pero en realidad no es así o yo tengo varias hipótesis de esto de aquí te recordarán el vídeo de que le dije que él la recaudación del iva al 15 por ciento fue un fracaso no voy a tenía destinado a recaudar 110 millones en abril y sólo recaudó se 50 51 millones si fue un fracaso entonces por ahí veo la cosa de que al fracasar en el iva que lo que hizo no voy a inflar las planillas de los ciudadanos para tratar de recompensar y recaudarlo lo que es el fm y que les puso no es una de las primeras hipótesis la otra es que esté inflando así está inflando la los valores de la planilla a propósito para luego aplicar del 50 más por ciento de cuando más menos como el viernes negro no las supuestas ofertas que hay aquí en el país no por ejemplo días antes viernes negro que se yo una televisión cuesta 500 dólares así es 500 dólares y justo los viernes negro esa misma casa comercial ya en esa tradición ya no cuesta 500 y no cuesta mil dólares y te dice te ponemos 50 por ciento de descuento es decir en 500 dólares mismo pero costaba lo mismo creo que esa otra la hipótesis lo que está haciendo daniel noboa con el tema de las planes de inflar los valores para luego sirve te bajamos y vas a pagar lo que es real así eso es lo que yo estoy pensando pero ya dejando este tema de aquí lo cierto es que no voy a sigue burlándose de los ciudadanos sigue burlándose el país y gracias a san pedro como dicen no por las lluvias pero ya cuando venga más o menos el mes de agosto o septiembre por los estiajes vamos a tener de nuevo de nuevo los japoneses yo no he visto ningún ninguna acción ningún decreto de noboa darle mantenimiento al parque termoeléctrico darle mantenimiento a coca-codo que es nuestra joya de la corona en el tema de hidroeléctrica no he visto que no haya iniciado los estudios para construir una nueva hidroeléctrica porque lo que necesita el país es la demanda cada año el país demanda más energía y nuestra oferta es decir la oferta que da el de electricidad el país ya no no cubre la demanda que se necesita entonces debería dar más oferta el tema del estado ecuatoriano en temas de electricidad yo no veo eso pero ahí está eso es lo que estamos viviendo hoy con el tema de las planillas que para mí es una burla no va a pasar absolutamente nada no va a haber descuento y una vez más la gente queda entucada y engañar eso es lo que le queríamos conversar muchas gracias le me gusta crear los comentarios compartan y suscríbase al canal nos vemos chau